Y voy a explicar cómo se relaciona lo que te acabo de comentar a este artículo. Y mira, lo hago sin haberlo leído, pilo primero, pero sin haberlo leído todo, para que se entienda cómo se relaciona lo que acabo de grabarte. ¿Qué es la violencia social? Esta clase de ataques tienen un impacto social dirigido a mantener una situación de poder. Claro, ¿el poder por qué lo quiere mantener la persona? La persona quiere mantener el poder porque se siente amenazada. O sea que su reacción de violencia, que acá la acusa como un deseo de tener poder, proviene de una necesidad de defender algo porque se siente que algo lo está acosando. Y esto es lo que a veces es muy difícil discernir. ¿Por qué? Vemos en la foto, por ejemplo. ¿Por qué se siente amenazada la muchacha? Según lo que estoy explicando yo. Si estos tipos vienen serios, calladitos y hacen... ¿Por qué hay revolución, por ejemplo? ¿Por qué parece ser que la revolución es agresiva? Cuando en realidad está buscando defenderse, está buscando defenderse de ideas, o sea, del funcionamiento de un status quo o de un gobierno que, por más que sea pasivo, hagamos de cuenta que es pasivo, las ideas están destruyendo la calidad social que queremos para nuestro país, está creando problemas, hay desigualdad, hay injusticias, que por afuera no parece que fueran una... O sea, Estados Unidos es un ejemplo bastante interesante, porque vos ves una sociedad donde el gobierno es tan, tan, tan grande, lo que ves no es que están reprimiendo al pueblo. Ves un montón de problemas, gente por la calle, gente que se droga, una población carcelaria espantosa, una desigualdad social abominable, pero no hay nada que suscite la necesidad del ser humano a defenderse ante los que lo ataca. Habría que... Por eso es tan difícil de que surja revolución en Estados Unidos. Vos dirías, muchos, ahora por lo que se habla, de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, vos dirías, qué raro que no hay un fuerte movimiento revolucionario, porque la tendencia a la defensividad, o sea, la agresión o la violencia para preservar lo que vos considerás mejor o bueno, es un despegue, digamos, de la estabilidad pacífica. Entonces no es una tendencia natural. Es raro, ¿no? Porque es como que cambiarse constantemente de lado, de decir, no, sos vos el que estás bien, soy yo el que estoy equivocado. Después te cambias, soy yo el que tengo razón, sos vos el que estás equivocado. O sea, se puede seguir escalando para comprender, para poder entender quién reacciona a qué cosa, ¿no? Y esto es bastante difícil. La gente tiende a alargar el ancla y establecer un criterio y decir, estos son los buenos y estos son los malos. En realidad no, siempre se puede llevar a otro nivel porque todo es inestable, en realidad. Toda pelea, toda confrontación, toda revolución, toda agresión, toda opresión, toda tiranía, todo es inestable. La única estabilidad es que estemos todos felices compartiendo el valle juntos y haciendo lo que todos queremos hacer porque somos el mismo individuo, somos el mismo ser humano, el mismo ser, el mismo individuo de la especie. O sea, la estabilidad es lo único real. Después, lo que expliqué antes, causa que nos defendamos para preservar eso. Ahora, vos dirías, por ejemplo, los tres muchachos que están confrontando a la chica, podrías decir, son ellos los que están queriendo porque en su mente, según su educación o como ellos comprenden las cosas, los que están equivocados son los violentos. Ellos se creen que están preservando la estabilidad. Esta es la confrontación. Por eso la polaridad es una ignorancia que nos encaja en el barro. Tomar posición, tomar partido, ponerse en una escuadra es la manera más inefectiva de resolver las cosas. Es una manera de asegurar la confrontación. Que no comprende que hay un juego de interpretación y de comprensión que según el nivel o la profundidad en que comprendes las cosas, podés estar del lado revolucionario como podés estar de esos que se supone que no son los revolucionarios y en realidad son los agresivos por lo cual, porque es una agresividad que una vez que toma, una vez que la estabilidad, una vez que crece el poder en la estabilidad, el ser humano empieza de vuelta con este esquema de inseguridad, de duda, de... La inseguridad, la sospecha, el miedo, hace que perdamos de vista la igualdad del otro y digamos, bueno, yo por sí, por si viene una sequía, por si me lo roba una persona, por si viene un animal y se lo come, o porque, o en caso que se marchisca, se marchisca, no, se pudra, voy a... necesito más, necesito agarrar más, necesito juntar más, por esta desesperación a vencer el tiempo, a estar siempre pensando que un peligro va a venir, una amenaza, un desafío va a venir de algún lado, entonces, aumenta el poder, lo que nosotros interpretamos como poder, lo que tendríamos que primero ver es que están abusando y agarrando más de lo que les corresponde, por eso una de las primeras reglas es agarrar, tomar, nada más que lo que necesitas, ¿no es cierto? Nos estamos olvidando, todas las leyes básicas para la convivencia, la congenialidad, es como que ya ni siquiera las... están quedando en el pasado, ¿verdad? Porque... y eso es sabio, porque remedia la tendencia a encontrar la inseguridad, la tendencia a encontrar la seguridad hace que vos quieras agarrar más, quieras aumentar en el poder, entonces, en realidad es la primera agresión, el status quo, estos tres flacos, son la primera agresión en realidad, no dan lugar para la libertad de otro, porque ellos quieren proteger la solidez con la cual su fuerza mantiene la capacidad de poder agarrar más, si es el caso que necesitan más, o sea, es toda una cuestión de seguridad, de poder, que está empezando a ignorar cómo lastima a otros, o si están agarrando demasiado, o los hace insensibles a los que dejan afuera, a los que no se benefician, o a los que se vienen lastimados por su creciente fuerza, entonces son una primera agresión en realidad, pero claro, como están tan seguros y están tan sumergidos en su necesidad de sentirse seguros y desafiar el peligro de la existencia, están convencidísimos que no son los agresivos, mientras que los que están más tranquilos y no conocen lo que es intoxicarte en la necesidad de ser fuerte, ven más claramente las injusticias, las desigualdades y todos los problemas que están causando, y como no hay confrontación, pasaron mucho tiempo estudiando y analizando lo que están haciendo, lo que causa el panorama total de la sociedad, entonces tienen como una virtuosidad, ¿verdad? El revolucionario es virtuoso, entonces es otro motivo, otra cosa que suscita la energía, pero no es violencia, acá hay que distinguir, cuando vos sabés que algo es por un buen motivo que va a salvar, va a salvar a los que querés, va a salvar a los que están siendo lastimados o los que están siendo ignorados o los que están sufriendo, te viene también una fuerza, pero no es violencia, la fuerza revolucionaria, o sea, la fuerza que tiene esta chica al levantar el brazo, es la fuerza victoriosa, que sabe que tiene razón, pero en la sociedad no tenemos esa sutileza bien comprendida y la vemos como violencia y basta, ocurre que se pasa al otro lado y se convierte en violencia injusta, como pasa a menudo en las revoluciones, como pasó en Cuba, o sea, que el ideal victorioso y virtuoso, está bien, pero después para poder vencer a la oposición te encontrás ante la agresividad y estás tan convencido de que tenés razón que se convierte en injusticia y empiezas a matar a los que se te oponen y te convertís en lo que es el otro básicamente, que empezó de una manera pasiva y se fue hacia la bruta injusticia, como los policías estadounidenses, que partieron de una sociedad tranquila, calma, de poder sólido que va creciendo y creando injusticias y se convirtieron en los malos directamente de lo que parecía pasivo son los... o sea que todo depende cómo lo analizás, es muy interesante, pero básicamente los dos son lo mismo, pasaron por procesos distintos y sus procesos arrancaron de reacciones distintas y lo que los dos están ignorando es que la clave es comprender el razonamiento inteligente del otro. Si yo sé todo lo que... Si ellos, estos tres flacos supisan todo lo que llevó a esta chica a sentirse virtuosamente revolucionaria y con la necesidad inclusive de tener capacidad de ser hostil y violente si necesario y realmente lo comprenden en el sentido humano, o sea, para el bien de cualquiera, digamos, o sea, en beneficio o en calidad o en calibre del bienestar para cualquier ser humano y ella también, o sea, comprender quiere decir a veces comprender también lo que el otro no se dio cuenta como expliqué en el primer video, o sea, que ella tendría que explicar por qué también hay que entender por qué la otra persona hubiese creído que estaba haciendo bien lo que hacía porque en efecto le resultaba a un montón de personas el bienestar el progresar en la estabilidad la estabilidad del crecimiento etcétera entonces que ellos tomen una postura de fuerza casi gruta digamos porque no le importa entender a la chica sino que a ellos no los van a pasar trazan la línea ella también debería entender por qué se sienten que deben ser virtuosos o por qué se sienten virtuosos ellos y hay que saber perdonar saberse de hacer cuentas ellos tienen que saber por qué ella no los entiende a ellos ellos tienen que entender por qué ella no los entiende a ellos y ella tiene que saber por qué ellos no la entienden a ella y todo esto sería el camino el curso que debería desenvolverse a través de la comprensión comunicativa para resolver un problema por eso es tan difícil hacer eso de por ambos lados que el ser humano termina en guerras y uno viene abatido y el otro prevalece y se empieza de vuelta y nunca y se destruye tanto se destruye tanto vivimos en una sociedad cada vez más globalizada que permite el conocimiento y contacto el conocimiento y contacto más o menos frecuente con personas con diferentes opiniones creencias y formas de ver el mundo si bien por lo general esto genera una corriente de entendimiento entre las distintas culturas en ocasiones también puede degenerar en violencia social obvio bueno está describiendo lo está describiendo por afuera lo que se ve de lo interior que son las dinámicas que estoy tratando de explicar yo y es que el contacto con diferentes corrientes de pensamiento permite una evolución de la sociedad hacia valores como la tolerancia y respeto mutuo queremos eso no lo hace obviamente no lo hace naturalmente tan fácilmente al contrario es lo que carece es lo que cada vez carece más y es que el contacto con diferentes corrientes de pensamiento en realidad nos trae conflicto porque si estamos interactuando con distintas corrientes de pensamiento quiere decir que también estamos interactuando con personas que vienen de otras construcciones sociales de otras vidas permite una evolución idealmente permitiría una evolución de la sociedad hacia valores es lo que necesitamos en realidad tolerancia paciencia y el respeto mucho pero para algunas personas o sea que está tomando una posición el escritor ya como ya se ya se puso de un lado él ya se identifica con los que sí saben que como que él no se puede equivocar ¿entendés? el escritor ya tomó una una postura pero para algunas personas puede resultar haber aversivo al percibir las diferencias entre las formas de vivir y pensar con otros pueblos y colectivos o sea que él asume que los duros que serían los tres muchachos son los que están equivocados porque no tienen tolerancia para los que para los que o sea tienen otras corrientes no es que esta chica tenga otra corriente o es una alternativa una variante que hay que respetar es que ella comprende algo que más complejo social en cuanto a dinámicas sociales es una activista política es una activista social y ve interpreta a estos muchachos como duros o obstinados bueno algunas personas pueden resultar a ver si o percibir las diferencias de una vida social de otros pueblos y colectivos estando en algunos casos estando en algunos casos en oposición directa con las propias creencias suponiendo la percepción de una desigualdad o la pérdida de poder social claro el tipo se puso al lado de ella ella es la buena y él habla de los tres flacos como que quieren el poder y no quieren si bueno ¿sabes lo que pasa? que en 50 años ella va a estar del otro lado y van a venir los nuevos como pasó en la revolución francesa o sea primero los que los que comprenden los que tajan los que entran en un análisis porque primero no podían hacer nada más que analizar y razonar y surgieron con unas comprensiones más progresivas ganaron la revolución colgaron a todos los ricos y a toda la aristocracia y después es como que vinieron otros con ideas que partían de lo mismo y empezaron a ver en los revolucionarios las mismas personas que ellos estaban que esos revolucionarios estaban matando y los mataron a ellos los colgaron no les cortaron la cabeza exacto en algunos casos casos de posición directa con las propias creencias suponiendo la percepción de una desigualdad o la pérdida de poder social así la pérdida de poder y la incomprensión de otros modos de ver en el mundo considerando los propios ideales como los únicos o los más apropiados pueden degenerar en violencia o sea que el escritor dice que la culpa de la violencia claramente la tienen los que tienen poder y siempre es así los que los que más poder tienen porque tienen la institución tienen las armas tienen las tecnologías tienen las masas tienen lo o sea la situación más amplia pesada estable agresiva o sea capaz de tecnología violenta o lo que fuese son los que causan la violencia porque como dije el que sabe que puede salvar tiene una inspiración el que sabe que puede salvar a los que sufren o vencer a los que están equivocados en su brutalidad o en seres humanos o lo que fuese sienten un derecho a a ejercer más más fuerza hostil porque es por una buena causa entonces y esta es la ironía ¿no? que los que se justifican para justificarte de lastimar a otro si como la imperativa directiva de la evolución del progreso humano en el mundo como dije antes primero es el bien es el que estemos juntos y bien y hacer todo lo que nuestra inteligencia es capaz de hacer para el bien común la proliferación etcétera sólo tiene sentido justificar la violencia o la agresión para una causa esto es lo que no hay no hay no hay manera que pueda tener sentido la destrucción en otras palabras o sea el que hace la guerra necesita y se encuentra los países se encuentran en una situación que inconscientemente se encuentran todos haciendo lo mismo tienen que glorificar la guerra tienen que porque es una para defender la democracia porque es un tirano que hay que abatirlo porque no tendría sentido la destrucción nunca puede tener sentido para que para la proliferación de la vida o sea para seguir existiendo para que sigamos alimentando nuestros niños o sea nunca se podría construir un razonamiento para destruir siempre terminamos lo que pasa es que vemos las hipocresías vemos las mentiras y no logramos desencajarnos porque para poder desencajarnos los dos tendrían que admitir lo que no comprendían del otro aunque uno esté acá y el otro esté más abajo uno sea el virtuoso revolucionario que más injusticia sufre y el otro sea el que menos le importa el sufrimiento hagamos de cuenta de los demás los dos tienen seguramente un aspecto que no entienden por qué el otro tiene tantas ganas de defender un bien que no es o sea eso es lo que ellos no comprenden el bien que trata de defender el otro porque toda la agresividad y violencia tiene que estar justificada por un buen motivo entonces si yo te acuso de ser violento y destructivo y nada más quiere decir que no veo por cuál es tu bien cuál es el buen motivo por el cual atacas y si los dos hacen lo mismo guerra o sea brutalidad destrucción estúpida el ser humano continúa a destruirse no se preocupa en utilizar el hermoso regalo que tiene que es el hablar que para para tendrán que decir para bajemos todos los brazos acá lo único que tenemos que hacer es hablar tenemos que explicame bien qué es lo que no entiendo y el otro dice lo mismo a ver ahora te toca a vos explicame bien lo que yo no entiendo ah de veras de veras y de veras de veras dice el otro no 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 ah pero yo siempre pensé mira vos ah eso quizás lo pensaste por este motivo o te das cuenta por qué yo no me di cuenta que vos pensabas eso y el otro contesta si ahora me doy cuenta por qué no comprendiste eso o por qué me veías de la otra manera y los dos haciendo lo mismo de ambos lados nada más que hablando sentándose en una silla cada uno tenemos ese regalo como humanidad de poder hablar y y y comprender es que parece a veces las cosas me parecen tan irónicamente bobas o sencillas de 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 solucionar de finalizar de terminar de hacer no es mal que o quizás la risa de lo fácil que era un problema que no era tan difícil al fin de cabo pero es donde viene esa risa no sé pero bueno este entonces muy bien a ver a ver si hay algo más para leer eh violencia social ¿qué es? a ver esto va a estar bien se entiende por violencia social todo aquel acto con impacto social que atenta a la integridad física mmm no la violencia social es una necesidad de proteger algo que está siendo atacado porque en realidad la primera reacción es la defensividad la defensividad por proteger lo que es lo más natural y lo imperativo que es la estabilidad y el bien el proliferar el progresar estar juntos y seguir viviendo todos juntos en colectividad entonces cuando yo veo que eso viene amenazado yo defiendo debo defender la paz debo defendernos a todos o a mí o a quien sea de que sea lastimado de que sea herido ¿no es cierto? entonces se entiende por violencia social todo aquel acto con una que proviene de una necesidad de defender no es un impacto social que atenta contra eso asume que el ser humano es malo pero esto proviene yo no estoy diciendo que es estúpida la persona que escribe todos hemos sido educados en que Dios dijo que el hombre es malo y que hay que hacer lo que dice él porque es un desafío existir para que poder llegar a ser bueno entonces esa condición en que nos lanza la educación desde niños desde miles de años por supuesto nos hace asumir cosas como que por ejemplo tenemos una tendencia a ser malos antes de que ir a la física de relación de una persona o un colectivo siendo dichos siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad el malo ¿cuáles serán? yo no yo soy el escritor yo te digo que hay otra gente que es mala dice el escritor en algunos casos esta violencia es aplicada con el propósito de conseguir una mejora en las condiciones de vida sí o como forma de protesta por un trato que es considerado como vejatorio vejatorio no sé lo que es como ocurre en algunos motines y revueltas ok o sea que dice el escritor dice en algunos casos no siempre es mala la verdad el ser humano a veces lo hace porque tiene un llamado de noble necesidad a revolta a revoltarse contra a revolucionar y a y a saldar las injusticias en otras ocasiones se pretende disminuir el poder de los demás ahí están ahí apareció el malo el que quiere disminuir el poder de los demás con el fin de perjudicarles a ellos o a sus puntos de vista no también se sintió agredido y eso es lo que tenemos que tratar de entender porque tuvo miedo a ver a lo mejor no le hicieron nada a lo mejor no le hicieron nada para que tenga sospecha miedo inseguridad duda es algo que es una tendencia que todos tenemos con poco con pocos eventos quizás inclusive que no haya tenido nada que ver con las acciones de ninguna otra persona una persona de repente cae en el error de pensar que se tiene que defender contra otras otros seres humanos iguales a él que no tiene ningún sentido en realidad en otras ocasiones se pretende disminuir el poder de los humanos perjudicarse a ellos a sus puntos de vista porque se pensaron que sus puntos de vista van a incrujir no sé cómo se dice a invadir en su estabilidad o bien para aumentar la percepción de la propia autoridad ok entonces el escritor vamos a darle el beneficio de la duda como se dice según el escritor hay gente que es malia y hay gente que realmente trata de de mejorar las cosas se hace revolución para superar una injusticia y si no hay gente que quiere poder dar ese voz céntrica mala 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 en realidad no hay una tal separación entre la gente hay que comprender por qué aparenta más fácilmente una de estas dos a veces y a veces es difícil realmente entender por qué está comportándose agresivamente o violentamente la persona pero siempre es lo mismo siempre se trata de que de alguna manera se siente amenazada su su promesa futura de éxito de evolución de sobre la evidencia pero en general podemos determinar que el objetivo la violencia social como tal es la obtención o mantenimiento de poder y estatus social acá tiene algo de razón porque todos queremos todos queremos sentirnos seguros o sea que se está contradiciendo no se da cuenta seguramente obviamente pero ahora con esta frase nos volvió a juntar a todos a toda la especie bajo la misma debilidad todos tenemos la necesidad de mantener el poder el poder en realidad no es cierto pero al menos nos juntó en la misma bolsa el poder es como lo que es una tentación ante la tendencia a la inseguridad o sea ayer me pasó el otro día ¿qué me pasó? el poder es una tentación pero a veces no necesita tener motivo pero es muy eficaz en superar nuestro miedo gracias a nuestra inteligencia después de tantas millones tantas miles y miles o millones de generaciones de ser humano inteligente el poder evolucionó con el ser humano a y a los gatos también ¿por qué un gato le pega una manada a algo para tirarlo de la mesa sin ningún motivo porque quería ver si lo podía hacer lo veía que estaba parado un candelabro o algo en la mesa a un vaso y le pega una manadita una patadita con la mano y lo tira esta tentación de poder no es maldad es porque realmente tenemos como un instrumento que con un poco de pensamiento casi casi sin demasiado razonamiento nos podemos podemos saltar de la olla o sea de la de la olla existencial la amenaza de la existencia del frío de que se acaba el tiempo de la enfermedad de que se nos mueren las cosechas de la agresión de un animal o de lo que sea entonces el ser humano empezó a evolucionar inteligentemente y desarrolló todas las especies desarrollan la inteligencia para superar la condición existencial de peligro y de amenaza en la tierra la condición existencial de la tierra entonces el poder es eso el poder es esa fuerza esa velocidad que donde el razonamiento sabe qué hacer para aventajarte para poder acelerar y alejarte en esa aceleración del peligro existencial o sea del desafío existencial entonces se desarrolló fuertemente la tentación porque es algo que nos salva o sea que lo que más queremos es salvarnos eso es lo que más quiere el ser humano si pudiese dejar todo lo que son los peligros de la condición existencial sobre la tierra es lo primero que haría y con más fuerza y con más ganas y con más velocidad entonces el poder evolucionó porque tanto es cuanto es deseado por la inteligencia tener esa habilidad o sea el poder en sí no es nada el poder es cualquier reacción que te avanza alejándote de los peligros existenciales no es un músculo que vos podés decir el poder ahí está miralo no, no es así es la palabra que le dimos a esa capacidad a acelerarnos en alejarnos de los peligros existenciales no, me perdí a ver no podemos determinar el objetivo de la inteligencia como está el mantenimiento del poder y el estatus social muy chiquito o sea si no 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 es como lo piensa el tipo este o sea el estatus social tiene más que ver con la estabilidad o sea la capacidad de poder generar poder es una cosa y el estatus social no está relacionado con eso tiene que ver más con crear una situación un ambiente que al ser más estable preserva la condición de no peligrosidad todo tiene que ver con la amenaza existencial de sobrevivencia y esto es verónico que los científicos estaban diciendo bueno yo era chico todos queremos sobrevivir y desde ahí empezó todo pero claro ahora es como que nos olvidamos donde empezó la cadena donde la torre de Babel de razonamiento arrancó sin embargo en muchas ocasiones esta va vinculada a la violencia política en la que se realizan actos violentos con el objetivo de lograr un poder político o la violencia económica en el que el objetivo es la obtención de capital bueno sí porque tiene que ver con los que más fácilmente pueden tener poder en sus manos o sea los políticos con apretar un botón afectan un montón de gente mueven instituciones hacen que que un montón de gente tenga que hacer cosas entonces es este tiene que ver con el deseo de asegurarnos asegurarnos el bienestar o sea no el bienestar asegurarnos la defensividad contra el peligro existencial eso por eso es tan difícil que un rico quiera dar dinero o que es tan difícil poder bajar tu clase económica aunque de repente podrías tener una existencia súper feliz con un cuarto de lo que tenés para muchos visionarios no cambiaría para nada nadie en tu familia estaría menos cómodo ni menos feliz pero es difícil y esa dificultad no la de pasar por el anillo no como era por el ojo de una aguja de una aguja de camello y todo eso tiene que ver con con que lo que nos hace sentir que tenemos un buen salvavidas es el exceso y cuanto más exceso tenemos más grandes es el salvavidas y como lo que más queremos hacer es salvarnos de los peligros y las amenazas a la condición existencial de la condición existencial no nos sobra nunca lo grande de ese salvavidas porque en realidad nunca desaparece ese miedo esa inseguridad que de repente se va a acabar todo hay gente que hay algunos filósofos que piensan que es la muerte lo que lo que motiva todo esto que como en el fondo siempre está la muerte pero yo creo que yo creo que la muerte es nada más que algo es parte de la gran totalidad de todo pero no es el miedo que genera todo quizás es el consumir existencial o sea que la comida se acaba que el día se acaba que las cosas buenas se terminan pero eso viene junto con lo que más impacta impactantemente desarrolló nuestra evolución que es el lastimar o sea el que nos va a lastimar algo el que nos va a agredir un animal o una sequía o una una cosa peligrosa un piso patinoso o sea eso que que nos apeligra a lo largo de la evolución es lo que más nos hizo estar siempre estamos siempre así como un poco a ver de dónde me va a salir algo a agredirme yo creo que de ahí proviene más la tendencia a la defensividad en la psique humana a causa del desarrollo evolutivo no la muerte en sí al contrario yo creo que evolutivamente hemos evolucionado a no pensar en la muerte porque te imaginas que si realmente fuese la muerte a condicionar nuestra 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 psique nuestra manera de aprender estaríamos directamente nos entregaríamos no haríamos nunca nada lo que más fuerte tira es la posibilidad de vivir eso es lo más fuerte y a eso como un escultor que trabaja sobre la piedra que ya existe fueron marcados los peligros las amenazas y la dificultad y los desafíos y los sufrimientos este bueno tipos de violencia social lo está quedando muy largo esto o sea podría analizar homofobia no no sabés que voy a estar grabando esto cuatro horas si me pongo a analizar todo todo así que bueno lo corto acá y nada chau chau chau